En el episodio anterior Hola Kim ¿En serio? ¿Qué estás aquí? Por fin de verte Pero es muy peligroso que saltes de esta reja Yo lo hago todo por el estilo Vamos, quiero pasar bien ¡Kim! ¡Kim, Bernie, mija! ¿Quién es? ¡Maldedrío, ¿dónde están? ¿Qué es eso? ¿La policía? Es mi papá No puede ser ¡Kim, Bernie! ¡No manches! ¡Hija! Familia, para que Kim y yo estuviéramos juntos Prácticamente Tuve que sacar la tía de blanca de su casa O sea, para ser novios Teníamos que casarnos ¡Hola, Tim Fuki! Estamos muy contentos de tenerlos por aquí Y no me esperamos que estén bien Y si es la primera vez que estás tú por acá Suscríbete al canal Para que seas parte de esta bonita familia Que tanto amamos ¡Familia Fuki! ¡Lovie! ¡Mua! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión ¡Estamos solo! Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame a Turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero Soy de su pueblo ¡Nanana, nananana! ¡Yolo Aventuras! Bueno, buen dios Yo creo que estás haciendo fruto la comida Yo creo que te comiste más buena esta cosa Yo creo que nos buenas chiquiles La verdad es que tenemos aquí a nuestro pequeño Jukiloncito Bien Familia, no sabemos si Nuestro hijo o nuestra hija Va a ser niño o niña Y es algo que nos emociona mucho Lo importante de todo esto Es que va a ser un niño o una niña Que lo vamos a querer mucho No sé por qué estoy hablando como Como a tú Ya no me entiendes Chicos, la verdad es que voy a decir lo mismo que en el video pasado Y es que el mexicano Que hablan Juan y King Que es como norteño No nos sale para nada Bueno, no sé si nuestro acento sale Como algún mexicano Digno, pero estamos intentando Lo más que pueda, por favor, no nos juguen Y familia En este día vamos a ir al Médico a ver Qué es este bebecito que está aquí Si es un bebecito mexicano O si es una bebecita mexicana Créeme, me muero de curiosidad Familia No sabemos si será niño Si será niña Pero vamos a averiguarlo el día de hoy Así que sigan viendo Ahora vamos a escuchar por primera vez los latidos Y qué sexo va a ser el bebé de los chicos Ya saben, versión Yoloriana Hola, doctor Hola, bienvenidos ¿Cómo están? Hola, doctor ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? King, ¿cómo te has sentido? Ay, bueno Un poquito mal con las nauseas Pero aquí vamos Ay, doctor ¿Qué estás haciendo ese bebé? Adiós, Bobby La lindura mayor ha tenido muchas contracciones últimamente Y yo pienso que necesitamos saber cuál es su sexo El sexo del bebé Ok No, yo creo que mejor, mejor doctor Realice el niño mejor O niña Ok, te daré un consejo Bueno, doctores Muy bonitos como consultores Cogieron el mejor lugar para que no escalote Pues sí, güey, no mames Sí, es salud integral Ah, sí, claro De ejercicio Sí, sí, maternidad Y también un poquito de pilates Calma, calma, lindura mayor Bueno, doctor Es hora de hacer los exámenes Vamos a proceder con el eco Ok, vamos a ver cómo se sale Ay, ayúdenme por favor Que alguien me ayude, por favor A ver esa pancita aquí No tengo el gel, pero No va a funcionar Está bien reduciente Porque se echa cremita todas las noches Sí Evito las estrellas Y me he hecho crema para maternidad Oiga, doc Pero ese aparato está un poco raro, ¿no? Eh, sí Tenemos un poquito Poco presupuesto No han venido muchos pacientes Sí, me fijé También en el eco Sonograma Parece como que lo descargó de internet Sí, lo descargué de YouTube Porque se me También se me dañó La computadora De los ecos ¿Y entonces cómo vamos a ver a mi bebé? Este hospital es un verdadero desastre Tiene una máquina de hacer ejercicios Y al lado de la camilla Y se nota que no hay presupuesto aquí Ese doctor yo creo que está un poquito loco Eh, aquí nos trajeron al doctor Chapatín Para saber el sexo de mi bebé Aquí se ve, aquí se ve Estamos viendo Tiene brazos fuertes Unas batatas Muy bonitas Bueno, entonces Doc Quiero saber Si va a ser niño o niña Quiero respuestas No, doctor Yo creo que mejor Ceci Tú vas a ser la encargada De saber el sexo de mi bebé Yo creo que mejor Dele los resultados A mi prima ¿Se los doy a su prima? Sí Pero es que yo quiero saber No ¿Quién? Yo quisiera que el resultado del sexo del bebé mejor Quisiéramos tener algo más especial Yo sí quiero que sea niña Porque me gustan las niñas Pero yo quiero que este embarazo sea niña Así que voto por niña Ay, prima Gracias por elegirme Para saber yo de primera Qué va a ser el bebé Si es niña o niña Si va a tener el caballo azul O rosado ¿Se imagina? Voy a preparar algo especial Doctor, ya no me voy Engradecero Ya muévete Ceci, pero di no cuál es el sexo del bebé No, no, cálmate Tú no puedes saber todavía Yo soy la virginia Hoy sabremos por fin Qué género es el bebé Después de esta revelación Estoy súper emocionado Vamos a ver Nando, ¿qué se siente que te quiten tu puesto de tío? ¿Qué tío, güey? Yo voy a ser padrino No, va a ser panda No, 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 no Y además Va a ser niña No, no, no Yo soy el hermano de Juan de Dios Claro que sí Claro que no Yo puedo ser mejor tío que tú La neta ¿Quién es mi mejor amiga? Chale, chúpame el asterisco, pendejo Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras ¿Quién manda? ¡Quién niña! ¿Quién pantujita? Ya quiero que... ¿Saben qué vamos a hacer las coloridas? ¿Quién le vamos a pintar ese pelo? Se va a llamar ¿Quién pantujita? Chica, chica, chica Ahí vienen, ahí vienen Aparta, aquí está Aparta, aquí está Chisto, chito, chito Ahí vienen, güey, hagan silencio Esa grañera se la voy a pintar ¡Han silencio, güey! ¡Han silencio! ¡Han silencio, güey! ¡Han silencio, César! ¡Cállate, cállate, cállate! Oye, Ceci ¿Para qué nos vendaste los ojos? Sí, no, ¿para qué? Póngase en el medio Bueno, ¿y quién anda por aquí, eh? Vente por todas Esas son las sorpresas hoy en día Hola, Kim Hola, Kim ¿Por qué hay tanta gente aquí? No se pueden quitar, no, ve Quítense las ventas, güey ¡Compresa! ¡Qué bonito! No manches ¿Qué tal le quedó? Mira cómo decoré Ay, muchas gracias Queremos que ya nazca el pantujita Claro que sí Sí, sí, no manches Yo creo que va a ser un gran pantujita Yo creo que va a nacer un niño Tú sí sabes Por eso estás ahí No, con Dios Yo creo que va a ser una lindurita Sí Qué bien Bueno, entonces Los que son Tien pantujita O pantujito De este lado Y los que son linduritas De este lado ¡Ay, qué bonito! Mi hijo va a ser un macho alfa Pecho peludo Sí Claro que no Va a ser una niña hermosa Una princesa Ya quiero saber Cómo va a ser Bueno, chicos Llegó la hora de la verdad ¡Ay, no! ¡Chale! Tiene papelillos de color Y aquí vamos a saber Cuál es el sexo Va a explotar esa cosa Y dependiendo del color Es que es Ay, fue de Dios Linduritas 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 Preparados ¡Ay, no! Y vamos, familia Llegó el momento de saberlo Bueno, vamos a ver las pruebas ¡Arriba! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Vamos, Cessi! ¡Uno, dos! Quería que fuera niño Pero No está mal Tener otra mujer Que tanto ame yo En mi vida Y me encanta Que sea una niña A ver Ahora, ¿qué nombre Le vamos a poner? No lo sé Es una linda niña ¡Es una princesita! ¡Sí! Voy a tener otra mujer Que voy a amar tanto Como tú Ni King ¡Ay, mi Dios! Te lo dije, César Ahora apágame Bueno, Super Panda Cállate Miren, miren Es el momento De ver el nacimiento De la pequeña Estoy demasiado emocionado Aguanta, King Yo sé que puedes Van a ser el fruto De nuestro amor Tranquila, prima Tranquila Van a ser, salen Oiga, doctor ¿Cómo va eso? Súper bien Ayer salí con una chica De la semana pasada También Me ha ido súper bien Nos van Qué galán ¿Hay algo que este joven No haga bien? Hay algo que este joven No haga bien ¿Cómo va eso, doctor? Estoy muy nervioso Vamos súper bien Vamos súper bien Ya viene Ya puede ver la cabeza, doctor ¿Cómo? La cabeza del bebé ¿Ya la ves? Sí, por ahí se ve A ese doctor le gusta ver la cabeza La verdad no entiendo este parto Porque Kim tuvo una cesárea No entiendo por qué Estoy en esta posición Sacándome a la bebé por allá abajo Si tiene que ser por la barriga No entiendo nada Este doctor está loco Me golpea la paza Ya no sé ni qué estoy haciendo Necesito ayuda ¿No, doctor? Mari Busque de Dios Busque de Dios, doctor Sí ¿Cómo está? ¿Estuvo bien? Sí, está súper bien ¿Tú cómo estás? Cuidado, cuidado Cuidado con la prima de aquí, doctor Ya viene Ahí va, ahí va Ahí está aquí Soportala Soportala Abrígala, abrígala Hace frío Corte el cordón Que sea rápido Para ver Nació con ropa ¡Qué raro! Están listos Va a ser una bebé tiktoker Tiene los ojos azules El fruto de nuestro amor Lindura mayor En esta escena Apreciaremos los primeros pasitos De Kima Ay, Juan de Dios Mira lo grande que está Kima y Juquito Kima Ven aquí Mira, mira Está dando sus primeros pasos Ay, creo que no quiere nada con tu papá ahorita Pero Juquito si quiere el juguete Mira Kima, mira Aquí está tu muñequita ¿Quieres caminar con mamá? Caminemos, Kima Ven Ay, mira Está caminando Juan de Dios Si está dando sus primeros pasos Ustedes dos son mis reinas de la vida Ay, qué bonito Qué bonita familia tenemos Juan de Dios Ay, el amor Yo creo que deberíamos cantarle Una de nuestras canciones Sí Para que aprenda a bailar Vamos a cantarle Bueno, vamos a cantarle Nuestras canciones de la infancia Ay, está bien Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Eso, Kima Qué linda Mi hija va a ser una gran bailarina Sí Ya aprendí a bailar antes de caminar Ajá Música 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 Gracias.